Tras el final de la segunda temporada de La Reina del Flow, los fanáticos se preguntan si la serie tendrá una tercera temporada. La Reina del Flow 2 terminó en Colombia el pasado 10 de septiembre de 2021 y al poco tiempo se estrenó en la plataforma de Netflix, y aunque algunos criticaron el desenlace de la historia entre Jamie Montoya y Charlie Flow, nadie puede negar el éxito internacional que está teniendo la producción. La serie colombiana se ha transformado en la gran revelación de Netflix y se ha ubicado entre lo más visto de la plataforma de streaming en muchos países, sobre todo en América Latina. De hecho muchos fanáticos de La Reina del Flow quedaron con ganas de ver más de esta historia y no ocultan su deseo de poder disfrutar de una tercera entrega. En varias ocasiones nuestros seguidores nos han preguntado si la tercera temporada será una realidad, toda la verdad te la diré a continuación, pero antes de seguir con el vídeo me gustaría que nos apoyes con un buen like y comenta aquí abajo si quieres la tercera temporada de La Reina del Flow. Y como les decía, los fanáticos y seguidores se preguntan si La Reina del Flow tendrá una tercera parte, pues Carlos Torres, el actor que interpretó a Charlie Flow, ha sido uno de los que ha tenido que responder este gran interrogante. En una entrevista el actor habló entre otras cosas sobre su carrera y lo que significó su personaje en La Reina del Flow. Además fue consultado sobre una tercera temporada de la serie. Ante la pregunta, él aseguró que la serie se merece una tercera entrega, aunque aclaró que hasta el momento no tiene información de que eso vaya a ocurrir. Carlos Torres señaló que La Reina del Flow es un producto muy bien hecho, con una temática muy interesante y opina que vale la pena seguir creciendo. Además habló de lo que podría ocurrir en la tercera temporada, si es que esto se da finalmente. Torres dijo que la imaginación no tiene límites y siempre hay algo nuevo para contar. Podría ser algo del pasado o algo a lo que no se le haya dado fondo y se podría aprovechar en la continuación de la historia. Tal como explicó Carlos Torres, por ahora no hay información sobre una tercera entrega de la serie. De hecho los creadores de La Reina del Flow han señalado que la segunda temporada es el final de la historia. Por otra parte, Carolina Ramírez, que interpreta a Jamie Montoya, al parecer también se ha mostrado en contra de hacer una nueva temporada. Esto lo pueden ver en nuestro video, los 10 secretos de La Reina del Flow disponible en nuestro canal. A pesar de esto, es posible que la presión de los fanáticos modifique la decisión y los productores puedan complacernos a todos con La Reina del Flow 3. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos qué opinas luego de ver este video. Si te gustó dale like y compártelo con más gente. Eso fue todo por ahora y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!